Dani, ya tienes todo listo para el viaje Es como que ahí mismo se le viene a la cabeza la idea de Italia, Marruecos Siento que esa melodía es un hit La melodía no sale de tu cabeza El cuerpo pide magia rosa por naturaleza A lo que te provoca me, me voy a pasar la raya mientras me guayas Después de aquí que vamos a hacer, cuando así es Italia, manzana, manzana Nosotros lo hacemos bien fino Super hot Listo Y ahí vamos a Cartagena a tocar ¿Quieres eso? Hay algo en ti, nena Que me lleva a la locura A la locura Hay algo en ti, nena Que me lleva a la locura A la locura Pegajosito Ay, bendito Una guaracha por el mar Pegajosito Ay, bendito Una guaracha por el mar Ay, bendito Ay, bendito Sayon, baby Natalia París Exotic DJ You know Baby Records World Wide World Wide Gracias.